Sábado de la 17ª En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos. Es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer y aunque quería quitarle la vida le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. El rey se entristeció pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados ordenó que se la diera. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel, trajeron pues la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Cuando Herodes oye hablar de Jesús lo confunde con Juan Bautista, a quien él le había mandado a matar, cree que este ha resucitado y por eso actúa en él las fuerzas milagrosas. Herodes y Pilato no son presentados como los culpables de la muerte de Bautista y de Jesús, respectivamente. Es todo un sistema de injusticia y de violación de derechos que aparece como el orden social, como el orden establecido ante el cual toda denuncia suena a su versión. Juan le había dicho a Herodes que no le era lícito quedarse con Herodías, la mujer de su hermano, y esto fue causa suficiente para que lo encarcelaran y después lo decapitaran. Flavio Josefo asigna otro motivo a la decisión del rey, el miedo de un competidor. Ambos motivos pueden darse pues la gente tenía a Juan. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Por profeta, Herodes como su padre es presentado como símbolo del poder tiránico que es causa de violencia y del asesinato de los mensajeros de Dios. Herodías no ve con buenos ojos a Juan porque va en contra de sus intereses. Ella se las ingenia para hacerlo encarcelar y luego para desaparecerlo. Aparece aquí la figura de la mujer para guardar la imagen del rey. Se nota la maldad de las mujeres, madre e hija. Se confabulan para hacer desaparecer a Juan Bautista y quitarle de encima esta palabra que atormenta e intranquiliza la conciencia. La hija saca a relucir en la danza sus encantos, su belleza y agilidad de movimientos. Y la madre coloca su astucia para darle muerte a Juan Bautista y mostrar su cabeza como un trofeo. La figura de Juan Bautista nos dice lo siguiente. Primero, no se calla ante la corrupción del poder. Y segundo, paga con su vida la libertad del que denuncia el despotismo. Juan Bautista es también paradigma de los miles y millones de criaturas inocentes que sufren las consecuencias del despotismo del poder. El genocidio sigue adelante porque quienes vivimos bien, nos callamos, nos cruzamos de brazos y pensamos que nada se puede hacer. Lo cual es mentira. Podemos gritar y protestar. Podemos ser más honrados, buenas personas. Un cristiano deberá estar dispuesto a todo. Ya anunció Jesús a los suyos que los llevarán a los tribunales, que los perseguirán y que los matarán, como a él. Y sin embargo, vale la pena ser coherentes y dar testimonio del mensaje de Jesús en nuestro mundo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.